¡Lleva, llave, llave! ¡12.000! ¡12.000! ¡12.000 soles! ¡Vengo! ¡Acabo de ganar 12.000 soles! ¿Tú también quieres ganar 12.000 lucas? Aprovecha esta semana en BetSafe Estar regalando 4.000 soles diarios para 10 ganadores Y este fin de semana, sabado y domingo 20.000 soles ¿Quieres participar? Solamente tienes que jugar Mega Ball O más conocido como Bingo Pero antes de comenzar, tienes que seguir Estos dos pasos muy importantes Número 1 Puedes participar diariamente en la promoción Solo recuerda hacer clic en el día que vas a jugar Antes de empezar Número 2 Por cada 40 soles o 12 dólares apostados en Mega Ball Ganarás un ticket para el sorteo diario Y por último, si eres uno de los ganadores Recibirás tu premio el día siguiente Dejaré el link en la descripción O comentarios de este vídeo ¡Suerte mi gentita! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena concha tu madre! ¡Suscríbete! ¡No te titeas con tu bat concha tu madre! ¡Acazo! ¡Te agarторы la combos aную tirad! ¡Me debes renegar! ¡Sí İşitead! ¡Buena concha tu madre Me pongo rage también concha tu madre, me pongo rage Mírame Vengate concha tu madre, ven, vengate Pero ríete en su cara ¿Te das cuenta no te diviertes aburrido? ¿Qué aburrido es este huevón? Ni siquiera te ayuda a tu botella Tengo invidad, puede ser abajo, puede ser abajo No, 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 no No, 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 no Wait, 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 wait Ahora sí quiero que amarréis, quiero que amarréis Mira, pez imbécilo ¡Ale, cari! ¡Para tu madre! Morían todos, ciego Has dicho, no hagas nada, no hagas nada No hagas nada Y ese hueón te pega, no, tú, tú normal El guionelo le pegó, no Tú has dicho que no es mi pinga Mételo a la primera causa En todos lados tiene a tus imbéciles Se va a estar ganando hacia ti en basura Uy, lo chapo a tu viejo No hace un silencio No hace un silencio Bien huevón, la luna no está tan cagada Oh, ya está chapa el Darcyl Ya, ya podemos ir Jejejejeje Mucho de mes te tiene huevos Sobra me echamos, entonces Qué mucha paga a mi Cógelo tu creo, tú, cógelo Luna Tú, tú, tú coge, tú coge A mí dame velo re concha tu madre, ¿para qué me hace? No, sí, dale a él nomás Oye, no se existen ahorita, jueguen bien, tranquilos nomás Que tú estás jugando Darcyl, por eso puede ser que no caigan ninguno Vamos Mito, vamos, sí grabamos, vamos Mito Ay, ya la música es de verde acá Cómo es que el Darcyl fuera un poquito mejor, lo jugamos adelante o abajo El bajo este prima Ay, qué maldita, cállate, ya caerse ... ¿Por qué mataste a Jorgito? Ahora vas a perder este Dota Bibi Bibi Bibi. Me hecha nomás, ya estás muerto ya prácticamente. ¡Uy! ¡MATAS A TU MADRE! ¿Cómo que por qué mataste a Jorgito? ¿En qué hablas? ¿Cuál de todos los Jorgitos, mamá? ¡Jorgito! ¡No! ¡Corre! ¡Jorgito! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Amigo! ¡No! 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 ¡Murió! ¡ifiño! Esto está Bush! ¡Dede! ¡Dede! ¡Dale tu botella! ¿Ya sabes? ¡No le he errado sido su cuerpo! La he rompido. Tranquilos vamos arriba, no soy vivo, no entro, no entro, vamos arriba nomás, hay que ganar, ya ganamos dos puntos también. Tranquilos y metes ulti, osea miren. Hoy chipi porque no salio que te dije chipi, me mandas un saludo mi rey, este muerto, este muerto, que fue mano, quieres que te la muestre seguro. Toda la vida tu papi siempre donándome para que te la muestre ya, no te la voy a mostrar hermano por la verdad es. Ay dios, no obtive el queso. Ahí va, perdón, pensé que estaba en otro slow. Dios, ahora vamos a perder por esta mierda. Manta, 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 manta. El tambien lo mataron, huevón. ULTI, ULTI, BAKEN, BAKEN, ALGO PUTA MADRE, OUY Un poco antes, peo Valkyria, huevón No sé, pero huevón, me contagias con tu huevada de chiripioca, pero huevón Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Amarro no lo tiene, ah, ya lo estoy Estoy haciendo Roshan, estoy haciendo Roshan, vengan, 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 vengan Y aquí va a ser, oye, este es YOLO, creo, ah, tenemos refresh y muerte, sí, perdón, me caí hasta allá Vais, vais, atento Valkyria Imbécil Reportan al darte, por favor Casi perdí Casi perdí, huevón Oye, casi pierdo ese Dota, gente, como es posible, huevón Hola huevón, que tal hardcore ese Dota viejo, que tal hardcore huevón Bien hardcore, ajustamos el pulo, bien ajustado, bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!